JARIPEO DE LAS ESTRELLAS CON LUIS DE A Es San Siro de Acosta, San Luis Potosí Las fiestas en honor al Santo Patrón En la parroquia, el cartel de actividades ¡Hay ayúd! Y en la plaza principal, hay que darle bola a las botas Mientras caminábamos, encontramos el característico Chile Piquín del Monte Chile Piquín del Monte Chile Piquín del Monte Este se da en los cerros, arriba, por allá Entonces a ver, como cuánto le pongo, por ejemplo, para hacer una salsita Que le ponga un puñito A este póngale dos tomates A esa cantidad le pongo dos tomates Son como 10, 12 chilitos por cada tomate Y le queda bien salsoso Y si lo quiere picoso, pues le pone este puño Pero lejos, en lo más alto del monte Se veía el Cristo Redentor Decidimos subir a conocerlo y disfrutar de la vista Es la parte más alta de San Siro de Acosta Donde está el Cristo Redentor Hemos subido para poder tener esta vista espectacular Desde la iglesia hasta el jaripeo Donde se va a llevar a cabo esta fecha tan importante Pedro Ramos haciendo el esfuerzo para poder disfrutar de los cuatro estilos Para poder montar Vemos nosotros, pues, el ruedo Alcanzamos a ver los escenarios Desde esta parte alta Aquí en el Cristo Redentor de San Siro de Acosta Una vista formidable Un pequeño pueblo de más de 10 mil habitantes aproximadamente Y que, bueno, pues, forma parte En los 58 municipios de este estado de San Luis Potosí Soy Luis de A, de Estrellas del Jaripeo Desde San Siro de Acosta San Luis Potosí Es la parte alta Es el Cristo Redentor Nosotros continuamos con más Los dejamos con las siguientes imágenes Y regresamos con más Eran ya las dos de la tarde Y en el jaripeo Nos esperaba la barbacoa A la penca Simplemente deliciosa Era un ambiente de fiesta Mucha gente en el evento Y también grandes amigos Fíjate que se fue dando Me gustan los cuatro estilos Me gusta el lazo Me gusta la grapa Me gusta el estilo San Luis Me gusta la charra Y ese fue el motivo de juntarlo Y, pues, cambiarle un poquito Al modo de ser jaripeo Aquí en San Luis Potosí Que cambie ahí a combinarlo A favor de público La verdad, un buen evento La verdad, quiero decirte Que me siento contento Aquí estar en San Luis Potosí Porque se encuentra con nosotros Grandes amigos locutores En personal Te quiero ofrendar Mi amistad Eres un buen conductor Saludar a todos mis compañeros Que van a estar participando En este gran evento Y sí, efectivamente Tu amigo y servidor Güero de Chalma Pues si yo no mal recuerdo Es el primer evento A nivel nacional Que se realiza Con los cuatro estilos Un servidor de ustedes Desde muy pequeño Aficionado al jaripeo La monta de toros de reparo Pero siempre el estilo Charro El estilo tierra caliente El colimense Pero yo desconocía El estilo San Luis Un estilo muy propio Un estilo que Pues que está gustando Mucho a la gente Déjame decirte No solamente en San Luis A través de las redes sociales A través de los programas De radio De televisión Estamos llevando Ese mensaje De todas las tierras De San Luis De todos estos Grandes ganaderos Déjame decirte Porque tienen Muy buenos horazos Aquí en San Luis Y pues recomendando Ampliamente Este espectáculo La pierna va cruzada Una adelante La otra al cincho No es espuela de gancho Aprietan bien las manos Se aprieta bien el pletal Y el espectáculo Es muy bonito Se juega rápido Es lo más importante A toda la gente A través de las estrellas De jaripeo Allá nos alcancen a ver Pues obviamente Allá en Estados Unidos En Michoacán En Guerrero En todas las partes Del mundo entero Yo soy tu amigo De siempre De Metro Díaz Cueritos de Marrano Y acuérdate China, China Cuchi, Cuchi Cui, Cui Es San Siro de Acosta San Luis Potosí Con los cuatro estilos De montar Una fiesta Inolvidable Aquí está el resumen De las montas De las montas Y con esta parece que voy llegando al punto de la esperanza Michoacán Vengo el gobierno del fiscal Vengo Edgar el Tarasco ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 La señora es mi casa, empieza, desea, se llama, y se te quede, ¡Haya te gallico, me pido el muñeco! ¡Como lo quiero que han dicho! Es el serriste del rancho la jauga, ¡lácelo, lácelo! ¡Cuando la piel parca se quede, y se tiró! ¡La piel, por eso no es que se va, y ahí se va, y ahí se va! ¡Yum, un servidor! ¡Pierro, puerta, muchachos! ¡Abra, sigo! ¡Abra, sigo, las hijas! ¡Abra, sigo, las hijas! ¡Ay, ya, 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 pues! ¡Apriete el tiempo! ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van! ¡Parece que se congolló el panero de bolsas! ¡Apuntadre para el sierro! ¡Quieres, para el sierro! ¡El señor de Hieto! ¡Por qué, con la ciudad, atrás del centro! ¡Aquí está el hombre! ¡Aquí está la bestia! ¡Aquí está la ventaja! ¡Echa un aplauso! ¡Echa para un aplauso! ¡Aquí está el volador! ¡Jodazo, viejo! ¡Aquí está el suyo! ¡Aquí está la batalla! ¡Aquí está el hombre! ¡Que está adiando! ¡Que está adiando! ¡Aquí está el volador! ¡Aquí está el volador! ¡Aquí está el volador! ¡Aquí está el volador! Jaripeo de las estrellas con Luis de A.